¡Qué alivio, Ibrahim! ¿Cómo estás, Ibrahim? Todo bien. ¿Por qué llegas tan tarde? Estábamos preocupadas. Gracias. No se preocupen, Nurten. ¿Y bien dónde vive tu familia ahora? ¿Dónde están? Seji se los llevó. ¿Cómo? ¿Está vivo? Así es. Sobrevivió al incendio. Oh. Qué bien. ¿Dónde lo viste? ¿En el hospital? Qué importa dónde lo haya visto. El caso es que se llevó a mi familia. Bueno, hizo lo correcto. Felicidades, Ibrahim. Gracias. ¿Y Sure también está fuera de peligro? Así es. ¡Qué bueno! Es un milagro. Qué bueno. Seji la salvó. Tonto. Pensé que era más listo. Con todos los problemas en que esa mujer lo ha involucrado, parece como si lo tuviera embrujado. ¿Y en dónde estarán? No sé. De pronto tuve miedo de que Ali dejara que me pudriera en prisión. En fin, es cosa de su inmadurez. Sí, eso es, señor. Señor Secar, habla Serife. Le tengo información. Diga, Serife. Seji y Sure están vivos. ¿Cómo lo sabe? Ibrahim dice que lo vio. ¿Y Sure? No estaba con ellos. Él estaba solo. Él tomó a toda la familia y se la llevó. ¿La llevó a dónde? Ibrahim no me lo dijo, pero no se preocupe. Yo le aviso en cuanto lo sepa. Espero su llamada. Vámonos. Rápido, cabrón. Está bien, señor. Pero no se puede seguir. Si Sekar está aquí, seguro que Sejit también. Vamos. Disculpe, oficial. ¿Sekar Karakaya está aquí? No, porque está interesado. Somos parientes, oficial. Solo queríamos saber cómo va su interrogatorio. Quedó libre. Acaba de irse. Muchas gracias. De nada. De nada, señor. Vamos, abuelo. Revisen todos los vehículos en la estación. También vean las listas de pasajeros en el aeropuerto. No quiero que salgan de esta ciudad. Muelga el teléfono. Deja eso. ¡Déjalo! O te voy a hacer beber la sangre de este maldito hombre. Deja el arma. Las ventanas. Tira el arma y el teléfono. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Es tu turno. Es tu turno. Tira tu arma. Me estás haciendo enfadar, ¿eh? Vas a tener dificultades. Ya me has dado muchas dificultades. Haz lo que te dijo. No lo voy a hacer. Hazlo. 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 Hazlo o te cortaré la garganta a secar. ¡Hazlo! Hazlo o te cortaré la garganta a secar. Hazlo o te cortaré la garganta a secar. ¡Hazlo o te cortaré la garganta a secar. Haz lo que dice. Vámonos, ¿qué esperas? ¡Ah!